Estos son Yagi Maki, Randy de la Ghetto, con Arcángel Park. Este es el remix de todos los B-C-O-F Remix, el Pistolón. Ropentito a drop, bling bling, tu ropa de chonjón. No me estén feca, porque andes con un pistolón. Tienes tus alas y le enseñas. Frontean porque anden con un pistolón. Blah, blah, abusan porque andan con un pistolón. Blah, blah, se creen una jodana y con un pistolón. Ay, cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón. Busca tu combo completito y yo me lo como. Ya no he sido escena, sazonado con plomo. Todo está ready, no, no, para mí, no, no. Yo soy free, no, no, maquiavelito. El pistolón, ese fui yo. El que me puso a correr, ese fui yo. El que me puso millonario, también fui yo. Y a ustedes loco, y el loco soy yo. Ey, you know what's up, ¿sabes qué pasó? Fronteate pero se te trancó a tu pistolón. La maravilla lo hace de nuevo, matando la liga de nuevo. Cuando me besa te para los pelos, dime por qué me tiene tanto celo. Será por mi flow, experto. Será porque le meto violento. Más mujeres que mi jefe yo me llevo. Será por mi tres conciertos. Será que mi letra es mía y a nadie le pago regalía. Será que mi flow es propio, original y de nadie me copio. Me llen y en la calle mueren por montón. No me fronteen con un pistolón, no. Fronteen porque andan con un pistolón, no, no, no. Abusan porque andan con un pistolón, no, no. Se creen una jodga, no hay con un pistolón, no. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Si tú quieres ver igual, te estás, me crees, si conjo me tienes. Si tú quieres que te diga, pues entonces vente. Tú puedes perder todos los dientes porque tienes un pistolón. Está que va a caer una cachanda blón, un poco de crepitón. Donde sea, sea, la mutamos, estamos. Si se ponen bruto, ya tú sabes la formamos, mamamos. Donde sea. Bádias veces en calidad. Si se ponen bruto, ya tú sabes la formamos, mamamos. Donde sea. Bádias veces en calidad. Donde sea. Donde sea. Bádias veces en calidad. Donde sea. Donde sea. Bádias veces en calidad. Así caca lo, el pistolón. Dipapalo, el pistolón. Y que no se te olvide de dónde soy, Bobo Lolo. Bádias veces en calidad. Hay mucho loco, mucho aborrecido. Hay mucho barrio, mucho caserío. Pero ya no se pone lo que es el lío. Se ponen bruto, lo dejamos frío, frío. Dede, 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 loco. Dede, 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 dede. Así caca lo, el pistolón. Dipapalo, el pistolón. Y que no se te olvide de dónde soy, Bobo Lolo. Bádias veces en calidad. Bádias veces en calidad. Bádias veces en calidad. Frontean porque andan con un patolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una jodana y con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una jodana y con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Con, con Arcan y Pa Yaga, Maki Este es el remix Yai Toli Con DJ Blas Más na' que decir Esta es la reunión De los mejores cantantes del género La reunión La reunión